Música Juan Ubiérez, sin nadie estar esperando esto, asume una defensa directa de Santiago Matías Alofoque cuando dice que no estamos en la generación Alofoque, lo hizo en un programa ahí, me parece que es de la gente de Telemicro y también habla de que los responsables de todos esos males que está viviendo República Dominicana hoy día sobre todo los males de la juventud son los políticos y los empresarios pero Juan Ubiérez tiene que saber, porque él bastante despierto que es demente que en el momento que él pretende decir no, no es la generación Alofoque él está entrando en una contradicción directa con el discurso que ha establecido Domingo Páez pero yendo más lejos en sus declaraciones, en el momento que él culpa a los políticos pero sobre todo a los empresarios del malestar que usted y yo podemos reconocer hoy día en nuestros jóvenes entonces lo que está planteando más allá es que el asunto este de la generación Alofoque es un tema que le sirve a los empresarios para evadir su responsabilidad histórica pero si usted sigue buscándole sentido a unas declaraciones que a siempre vista parecen traídas por los pelos porque él hablando de repente así se disparó y dijo y la generación Alofoque que no es Alofoque y por ahí se fue si usted le busca el sentido a esa disrupción y usted dice entonces él dice que son los empresarios pues entonces el mismo Juan Ubiérez está más que insinuando que lo de la generación Alofoque es un discurso fabricado y si usted asume que el discurso es fabricado pues entonces tenemos que concluir que Domingo Páez está o estaría sirviendo de bocina de ese discurso algo irónico porque Domingo Páez ha criticado las bocinas en el ámbito político Domingo Páez no se caracteriza por ser una bocina de los políticos pero cualquier planteamiento que nos lleve a pensar que él quizás inadvertidamente que él quizás de manera inconsciente esté siendo bocina en este caso de los empresarios así que Juan Ubiérez que es nuestro punto de partida en esta reflexión lo que ha hecho es básicamente como se dice por ahí enmendarle la plana a Domingo Páez diciendo que no se trata de generación Alofoque y que la culpa no es de Alofoque por más malas palabras que él diga y habló de otros comunicadores parece ser que ahí Juan Ubiérez coincide conmigo por más que Santiago Matías quiera equipararse o compararse a Freddy Veras Goico su modelo inmediato a seguir es el de Alvarito Alvelo guardando las instancias porque en efecto él quiere ser como Alvarito ser influyente de verdad pero preservando para sí lo prosaico preservando para sí lo soes porque el primero que sabe que es mentira el tema que el de la pretendida influencia que él tiene es el propio Santiago Matías Alofoque que de la única manera que se hace viral es con el tipo de contenido que usted ya conoce que si Amelia se fue a los puños en el parqueo del edificio con Vitalik que si sacaron al pío la distingencia que si fue un show o no que si fue el libreto que 11 horas después estaban pidiéndose disculpas, etc. pero una opinión que se dé en esa plataforma no genera impacto ese muchacho es popular es el más popular pero no es influyente y menos aún decir el más influyente ya usted sabe por qué en su momento gente como Martínez Brito Ernesto Jiménez Pedro Casals defendieron ese mito pero diga usted ¿qué opinión que salga de ahí preocupa? preocupa a un político de este país respuesta cero y yo quiero que ustedes sepan que después del lío con Iván Lorenzo en cabina después del desabrupto con Ramón Tolentino adivinen qué pasó adivinen cuál fue la repercusión de eso bueno pues que las figuras políticas de poder que fueron invitadas a esto no es radio dijeron que no a la plataforma por temor y aquí caramba yo no tengo que estar del lado de ellos ni de los políticos no cosas que pasaron que nos han dicho y que estoy revelando ahora no ha vuelto un político de importancia esto no es radio una figura política de importancia no ha vuelto ¿por qué? por el show o lo que pasó entre Iván Lorenzo y Ramón Tolentino ahora bien Juan Ubiérez de manera extraña ha salido a defender a los poques ¿pero por qué sale a defender a los poques? no es por a los poques es porque le brinda una oportunidad este tema para enfrentarse a sus viejos enemigos porque Juan Ubiérez hace rato que es empresario Juan Ubiérez hace rato que está manejando un volumen de capital que lo pone señores en el mismo sitial de esos empresarios hace rato ese señor me cuentan que tiene un fastuoso penthouse en la Nacaona claro ganado con su trabajo Juan Ubiérez yo no sé si lo vendió y compró otro pero bueno esa es la razón ni siquiera es la defensa de a los poques en sí no es decirle a ellos yo sé cuál es el código que ustedes están manejando y yo sé buenos pendejos porque ustedes salen hablando ahora de generación a los poques porque quieren quieren evadir su responsabilidad histórico social por ahí es que Juan Ubiérez y por eso él trae ese tema traído por los pelos al menos en el contexto de esa conversación como padre es doloroso ver a un hijo en la cárcel pero como presidente de la república de Colombia el fiscal general de la nación tiene todo mi apoyo si es culpable mi hijo que se castigue con todo el rigor de la ley dijo Gustavo Petro presidente de Colombia el sábado por la tarde porque precisamente ese día sábado a las 6 de la mañana fue apresado el hijo de Gustavo Petro Nicolás Petro Burgos diputado por parte del departamento del Atlántico en Barranquilla y a las 6 de la mañana fue apresado junto con la ex esposa ya es esposa porque se divorciaron pero estaban juntos de Ivasquez fueron apresados acusados bueno directamente Nicolás Petro Burgos acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito recuerden que hace par de meses 4 o 6 meses se salió del whatsapp de la ex esposa de Nicolás Petro de Ivasquez una conversación que habían tenido donde ella estaba diciendo que Nicolás Petro el hijo de Gustavo el diputado había recibido dinero del narcotráfico para la campaña de su papá pero que este dinero nunca llegó a la campaña del padre y se lo quedó se lo adjudicó y empezó a desarrollar actividades obviamente con ese dinero las investigaciones fueron avanzando durante esos meses que por cierto también estaba involucrado el hermano del presidente Petro el hermano junto con el hijo empezaron a hacer cosas malas vidas con ese dinero y esa conversación de chat fue la que detonó a la a la a la fiscalía general para empezar a hacer ese proceso de investigación en su momento el presidente Gustavo Petro dio la orden dio la orden al fiscal general que se hiciera toda la investigación correspondiente y que él no iba a entorpecer esa investigación que si el hijo y el hermano estaban involucrados en esos delitos tenía que pasar el proceso adecuado y tenían que ser castigados seis meses después cinco meses después se demuestra después de una recopilación de pruebas por parte de la fiscalía y detienen a las seis de la mañana a Nicolás Petro ahora mismo todavía está en la fiscalía general en Bogotá junto con su ex-exposa que estaban juntos ex-exposa porque si se divorciaron se casaron legalmente y se divorciaron en este proceso de cuando sale a la luz pública esta conversación de whatsapp pero miren que interesante es eso porque recuerden que ya próximo vienen las elecciones no generales en Colombia vienen elecciones de alcalde y de gobernadores ya en estos meses dentro de dos tres meses vienen elecciones qué mensaje está dando el presidente Gustavo Petro para con su hijo en una actividad de eso recordemos que la bandera política de Gustavo Petro en campaña era luchar contra la corrupción luchar contra este mal histórico que ha tenido Colombia desde hace muchos años el que se deje filtrar dinero del narcotráfico a campañas electorales esa era su bandera esa era su bandera se envolvía en esos temas para poder ganar las elecciones de Colombia y lo logró pero oh sorpresa un año después quien está inmiscuido en esas actividades es su hijo no es ni siquiera una persona cercana a su gabinete es su hijo mayor Nicolás Petro entonces el señor presidente me parece yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo en muchas acciones ni muchas narrativas que ha hecho este señor que era miembro de la exfar cuando era joven yo no estoy de acuerdo en este izquierdista que ha llevado Colombia a otros términos pero bueno pero ahora ha tomado una decisión muy importante y es dar ese mensaje que no me importa que sea mi hijo no me importa que sea mi hermano si cometieron un delito con eso que se aplique todo el rigor de la ley y no voy a entorpecer ningún proceso producto de que ya vienen las elecciones también y cómo le va a favorecer al partido de Gustavo Petro y cómo le va a favorecer para los demás años que le quedan a Gustavo Petro yo creo que lo que pasa en este caso con Gustavo Petro creo que tiene varias lecturas no es la primera vez para nada Colombia como bien dices es un país que tiene un alto grado de corrupción y eso está harto demostrado pero no solamente alto grado de corrupción tiene un mandatario o sea ha tenido mandatarios donde incluso han encabezado con paramilitares la muerte de gente inocente recordemos el caso de los falsos positivos si no conoce los casos de los falsos positivos usted lo busca busque ese tema para que vea lo terrible que fue para un presidente quedar bien ver que se estaba combatiendo contra las FARC que si bien las FARC tienen están permeadas por la corrupción y que usaron muchas veces el narcotráfico para poder sobrevivir y que todavía muchas de esas células lo hacen lo siguen haciendo no es menos cierto que había un sustento ideológico y está harto demostrado muy claro que el señor Gustavo Petro no era parte de los brazos operativos a nivel de lo factual era más miembro y un simpatizante desde lo ideológico eso eso hay que tenerlo eso hay que tenerlo muy en cuenta 16 años tenía no es no es lo exacto era un muchacho de 16 años no es lo mismo ni es igual yo creo que esto más que hablar mal de Gustavo Petro como bien dices habla bien de sus de sus de sus intenciones porque sacrificar a su hijo cuando sabemos y a su hermano y a su hermano pero no solamente a su hermano a su jefa de gabinete recordemos aquel chisme por un tema de poder y aquel hombre que supuestamente fue que hizo el trabajo sucio para poderlo llevar que hizo alianzas y ese tipo de cosas un hombre que que fue diputado que lo mandó casi de castigo para Venezuela para que no estuviera él y la expectativa de él era ser jefe de gabinete y quien sabe si armar cosas peores porque era un hombre con experiencia porque vemos que el hijo de Gustavo Petro casi desde el inicio la fue macando como decimos aquí desde el inicio se fue quedando con cuartos que le dan tipo rejugado y que son delincuentones se lo da un narco y se tumba 600 millones de pesos de un narco también o sea porque hablamos de 400 por un lado 200 y 200 pero de un narco que estuvo cumpliendo condena él se quedó con esos cuartos lo cual quiere decir que ese muchacho es libidinoso a nivel de dinero tiene una lujuria tiene una lujuria con el dinero es un loco le encanta el dinero a todo el mundo le gusta estar cómodo pero hay gente que no tiene límites vive enamorado del dinero este hijo este hijo de él no tiene límites y también he visto algunas declaraciones de Gustavo Petro diciendo que él no crió a ese hijo sí porque él estaba en la cárcel cuando él nace cuando embaraza a su madre él no crió a Nicolás él estaba preso fue durante el proceso de encarcelamiento que Nicolás crece nace y obviamente no estuvo porque después de que sale Gustavo Petro de la cárcel pues tiene que salir de Colombia y entre estos dimes y diretes pues obviamente Nicolás creció sin la autoridad del padre sin el cariño del padre aunque después bueno se reencontraron y ya adolescente pues de alguna manera retomó la relación padre-hijo pero aquí hay algo muy interesante porque insisto no defiendo a Petro y estoy en contra pero hay que reconocer cosas en una entrevista él decía que una de sus acciones primordiales cuando llegara a la presidencia era que iba a mandar si él ganaba la presidencia de Colombia lo primero que iba a hacer era que iba a mandar a sus hijos porque son cinco hijos que tiene fuera de Colombia porque él quería evitar que sus hijos tuvieran roces y que el poder los embriagara que el poder hiciera que sus hijos hicieran lo mal hecho porque él sabía lo que significaba el poder y eso es natural y entonces roces como y ¿no? ¡Gracias!